Seguimos, hola Edwin Hola, hola mi amor, Morelia ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Yo necesito que hoy tú me recomiendes un salón para yo seguir poniéndome muñeca Ok, para tú seguir linda y bella como tú siempre vienes Gracias Tienes que acudir al salón, la gente bonita de Alina Beauty Salón Ahí tienen corte, tienen deslizado, te ponen linda, bella como tú siempre estás Esa gente está ubicada en la Plaza Rojas, eso está en la autopista de San Isidro Con los teléfonos que aparecen en pantalla Así que la gente bonita de Alina Beauty Salón Así que si tú quieres estar, Regia, ya Edwin te lo dijo, pasa por allá Ay bueno, yo tengo en esta mega tarde algo diferente Un hermano que es dominicano pero reside en España Nuestro Mahon Boy, Klaus Ha parecido así a los superman Buenas tardes, bienvenido a Scala TV Muchísimas gracias Wander, muchísimas gracias por la invitación Ok, yo tengo aquí informaciones en mis notas, como decía Cristina en su programa Yo tengo aquí en mis notas, Cristina, wow Hermano que tú a los 12 años, si te gusta la música rap a partir de los 12 años Sí, 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 a partir de los 12 años fue que yo empecé a incursionarme en ese mundo A escuchar raperos internacionales y nacionales también Y a esa edad la verdad fue que encontré que ese era un método, una línea de expresión que me venía a mí clara O sea que me salía natural Porque el rap es protesta, el rap son vivencias que te pasan a ti, que te pueden pasar a mí Que le pueden pasar a cualquier persona aquí donde viva o en cualquier sector Pero también me llegó la información de Mahon Boy alias Forastero Que coincidimos tú y yo en el gusto a nivel de MC Me dicen que te gusta mucho la U-Tan Clan Sí Te gusta mucho la U-Tan Clan ¿Cuáles más te gustan de los hombres, de los viejos, que se merecen respeto a nivel de rap internacional? Pues grupos, grupos me gustan muchísimo de aquellos tiempos, ¿no? Pero raperos, raperos sacándolos de los grupos me gustan todavía más, ¿sabes? Entonces hay raperos como Ice Cube, como Nas, como Biggie, Tupac, que son escuelas para mí Que eso yo lo he chupado desde que empecé a escuchar música Yo estoy un poco molesto, a mí me gusta mucho Ice Cube, desde cuando estaba en la NW Pero ya él no canta, ahora él es actor, él no está en eso, él hace un concierto de cada año y un día así de chepa Está cotizado Hermano, ¿cómo anda nuestra música, nuestro hip-hop allá donde tú resides? Pues el hip-hop, nuestro rap, el rap dominicano La verdad que allá en España está un poquito más limitado por cuestiones de nuestro vocabulario ¿Entiendes? Que se queda un poco aquí Entonces, para exportarlo, la verdad que queda un poco corto el recorrido porque no tiene el público que les gustaría, ¿no? Ok, vemos un mega video con un mega mensaje, vemos un voceador, un tigre como que está forzando atrás de algo ¿Ese video de quién fue la idea, hermano? Es mía, totalmente mía la idea, yo soy el productor de mi propio video, parte musical, yo soy productor musical, aparte de MC Y en este videoclip yo elegí ese tema porque me parece muy adecuado, porque va de lo mismo, ¿no? O sea, yo hablo de mi realidad musicalmente, ¿no? Y enseño una realidad tan real y tan dura como la vida misma Que es levantarse cada día sabiendo que tú te vas a caer o que te van a dar tu golpe Tú levantarte y hacerlo, y entrenarte todos los días para hacerlo mejor y que te den menos ¿Entiendes? Y eso para mí es un ejemplo de la vida, esa es la vida Bueno hermano, te añoramos un millón de bendiciones, siga adelante con tu música, número de contacto y redes sociales Cloud C, Cloud C Ice en todas las redes sociales, Instagram Cloud C Ice, Cloud C en Youtube, Spotify, Amazon, Google Play, Youtube, donde sea Cloud C Y número de contacto, está el señor Alias Forastero de este lado, que es el agente estrella por aquí Y tenemos un correo de contacto, básicamente que es cloudc01 arroba gmail.com Esos son los contactos oficiales Bueno, hermano, muchas gracias, en este sábado tienes que cuidarte del MC o presentador que te presentó en este programa Que el tipo anda con una baba, anda con una grasa en el cocote Lo quiero Jolópez, no, anda con Alias, chancealos Chancealos Que anda con Alias Cógelo a 10, vente a 10 Ya usted sabe, siga tranquilo, disfruta el programa urbano así bonito, así que chetizado Play Prochino la hora de la primera fiesta M Dónde está